Cae lentamente el sol mientras que la ciudad se difundira en mi vida Vuelvo a encontrar la paz que el día me dejó y la hierba a mis pies Me dice pronto, linda Te veo aparecer envuelta en el color dulce que emana la tarde Recubro tu calor que el día me derrubó y susurro al oído Te quiero amor En el parque la armonía del momento se hace luz Nos regala una sonrisa el firmamento y la fuerza del sol se hace amor Y la alfombra de la hierba nos irá bienvenidos a mi vida Gracias Еще две пары no представлены Para numero 70